Una noche llegando a la frontera con Chile, paramos para dormir allí y miramos hacia un lugar, vimos una luz, preguntamos y Néstor dice bueno, ahí ya está la parte de prefectura o algo parecido, o gendarmería, no sé qué fue lo que dijo, porque al otro día teníamos que presentar allí los pasaportes para poder pasar a Chile. Bueno, vimos esas luces y dijimos, Andrea y yo, muy osada las dos, noche cerrada, con una linterna pequeña, ah, debe haber baños, las dos teníamos necesidad de ir al baño. Entonces agarramos una remera, los calzones, porque pensábamos que podíamos bañarnos, nos dirigimos hacia allí. Cuando íbamos llegando vimos las puertas de los baños abiertas, entonces dijimos, bueno, acá está todo bien. En ese momento se aparecen dos gendarmes con las armas apuntándonos y nos preguntan, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen acá? Las dos le explicábamos que éramos turistas, que estábamos, estamos acá, le decíamos, en el coso, en el coso. Sí, en el coso. No nos salía la palabra motorhome, no nos salía colectivo, no nos salía nada del julepe que teníamos. Bueno, había uno de los señores, era un señor bajito, robusto, con cara de malo. Y el otro era un poquito más alto, también robusto, pero más joven y con cara un poco más sociable. Bueno, les explicábamos y todo, y al final de la anécdota nos dejaron pasar, no a bañarnos, sí a usar el baño, y bueno, tuvimos que volvernos muertas de miedo y después la pasamos bien.